Isaac Morales Dueñas es el niño milagro que ha desafiado los dictámenes médicos desde su nacimiento ante el avanzado problema de hidrocefalia. Hoy cuenta con 9 años de edad, ante el peso de su cabeza de entre 4 y 5 kilos, así como de su cuerpo, prácticamente se encuentra postrado en su cama las 24 horas del día. Este niño, que la vida le ha dado a vencer retos de salud, no se ha dejado vencer, logrando mejoría médica a las cuales ni los doctores daban tantas expectativas de vida y sobre todo desarrollo. Sí, miren, pues realmente me decía el doctor que Isaac no iba a pasar de un año y pues ahí está Isaac luchando juntamente conmigo y estamos luchando. En este hogar, la situación económica no es favorable. Su madre Rosa Morales Dueñas, quien es despicadora de camarón de oficio y es el único sustento del hogar para él y sus tres hijos más, hecho que le ha impedido poder llevar una mejor calidad de vida para enfrentar la situación de hidrocefalia. Yo trabajo de despicadora y no me da para comprarle lo que él necesita. Incluso él necesita un medicamento especial para las convulsiones, se llama Kepra. Ese medicamento, señor Jesús Cabello, yo necesito, pues realmente necesito comprarlo. Como la madre de Isaac labora y sus hermanos estudian y apoyan en otras actividades para poder obtener ingresos económicos, Isaac permanece por varias horas esperando solo en su casa a que su familia regrese, ya sea con alimento o dinero para su medicamento. Si usted quiere conocer y apoyar a Isaac, el niño milagro, puede visitarlo en su domicilio ubicado en la calle Tul 301, Colonia Vicente Guerrero, en Tampico, o aportando un donativo al número de cuenta 4130-9817-0166-2203 de la institución bancaria afirme, cualquier ayuda, sea económica o en especie, Isaac se la agradecerá de todo corazón. En CD Channel, encontraste la noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!